Hola, muy buenas. Bienvenidos una vez más al videoblog Haciéndome el sueco y ayer sí me hice el sueco completamente luego veréis las imágenes pero antes de todo me gustaría comentar que por fin tengo alojamiento ayer firmé un contrato de alquiler en principio todo que tiene que salir bien es una mujer sueca la propietaria además va a ser mi vecina también y muy bien además es un contrato de larga duración así lo que me permitirá es una seguridad y no estar cada dos por tres pensando dónde voy a ir a vivir además casi todos los contratos que encontraba eran de cuatro o cinco o seis siete meses que concuerda más o menos en pleno invierno imaginaos hacer una mudanza todo nevado así que claro yo lo que quería era de un año un año por si tengo que hacer una mudanza que sea en un tiempo pues bueno que haga buen tiempo y pueda hacer la mudanza sin ningún problema así que en principio esto está arreglado es un apartamento chiquitito que lo vais a ver cuando cuando ya esté bien ya esté viviendo ahí que puedo entrar ya pero lo que voy a hacer va a ser mover poco a poco las cosas que tengo irlas poniendo en su sitio pero bueno ya ya lo veréis es muy es muy pequeñito es muy pequeñito luego segundo la victoria de suecia del festival de eurovisión estoy súper contento porque no sólo por la victoria sino bueno la la gente es bueno está súper contenta supongo que también motivada por el buen tiempo que está haciendo últimamente y también otra cosa que no había pensado y que ayer me di cuenta es que hay que ir con organizar muchas cosas para el próximo festival de eurovisión porque como miembro del club de oga es suecia nos encargamos de acontecimientos buscar alojamiento preparación para los fans que vienen del resto de europa así que yo formo parte de este grupo de trabajo y que bueno súper contento además sabéis que a mí me encanta meterme en todos los saraos así que bueno me he metido en otros saraos y hablando de saraos ayer me en uno de lleno y es que ayer a sobre las diez y media llegaba a lorín la cantante la cantante ganadora del festival de eurovisión de este año por suecia llegaba al aeropuerto y a eso de la tarde recibo una invitación para ir a recibirla al aeropuerto así que ni corto ni perezoso pues me presenté con varios miembros del club de oga de suecia y hice bueno por el camino en el autobús hice algo porque para llamar un poquito la atención y cogí me llevé el ipad que la verdad fantástico es decir fantástico y vamos a ir y utilicé una aplicación para hacer una imagen que ahora os la enseñaré pero yo creo que será mejor que la veáis en pantalla a pantalla completa ahora os lo pongo es esta de aquí y luego también lo que hice utilicé un programa que se llama paper que además me recomendasteis muchos en twitter que bueno que es este este de aquí que es este de aquí que lo que conseguí es que me firmar a lorín aquí lo acercar un poquito más me firmó lorín que lo vais a ver el vídeo como porque puse el teléfono con la cámara lo puse aquí debajo y se ve ella como con el dedo va firmando y pone la cara como de agua sabes así que bueno aquí tenemos el autógrafo de lorín aquí de thomas jason el compositor y también está en el vídeo el vídeo que os voy a poner es el que puse ayer por la noche pero con algunas escenas añadidas como una pequeña entrada y después al final pues celebrando pues de que esperemos de que se haga que se haga en estocolmo porque en los mismos días concuerda creo que es la mundial de hockey en estocolmo también y bueno da la casualidad que yo un día estaba en el gimnasio puf este vídeo va a ser un poco largo estaba yo en el gimnasio y veo un anuncio de un estadio que acaban de inaugurar y van poniendo imágenes de lo que se puede celebrar en ese estadio pusieron un campeonato de fútbol pusieron una campeonato de saltos de hípica campeonato de tenis concierto y también pusieron imágenes de eurovisión como diciendo aquí se puede celebrar eurovisión así que posiblemente se celebrarían así ahí en ese estadio intentaré buscar un enlace de ese estadio además se cubre completamente tiene una cúpula se abre y se cierra es un estadio polivalente y posiblemente se celebra ahí esperemos porque había gente que comentaba que a lo mejor se trasladaba a malmo o a yoteborio se decía malmo o a gotemburgo pues nada ahora sin más dilatación sin más dilación os dejo con el vídeo de de ayer por la noche que es el mismo vídeo que está colgado en youtube pero ampliado con imágenes antes imágenes inéditas al final y luego pues pues nada pues nos vemos en el siguiente vídeo tengo que hacer un vídeo ya que aprovecho que estoy mirando el tiempo y soy ya seis minutos tengo que hacer un vídeo respondiendo a los comentarios que estoy recibiendo en tanto en youtube mayoritariamente en youtube y también en el blog que también hay pero también hay que quiero comentar y leerlos en así en vídeo en vivo en y comentarlos en vídeo que muchas gracias por los comentarios que son lo que es los que me hacen que hay gente que me está viendo bueno que también sé que me están viendo mis padres qué vergüenza y ayer me vio es que bueno no lo he dicho o sí que lo he dicho no sé ayer me entrevistó la svt la televisión pública sueca bueno increíble así donde voy la la lío me entrevistaron también de varios periódicos me hicieron fotos con la imagen que os he puesto y nada fui con la esa esa imagen de que pone euforia pues la gente le hizo gracia y bueno nos grabaron en vídeo nos hicieron fotos etcétera etcétera y me hicieron entrevista que empecé en sueco pero luego dije mira lo siento estoy aprendiendo sueco cambio al inglés y no sabe mal y me dijeron ningún problema y nada hice un poquito de sueco y un poquito de inglés espero que dentro de poco sea completamente en sueco y sin ningún problema pues nada ahora sí siete minutos de este vídeo va a durar unos diez minutos tranquilamente hasta luego y gracias hola qué tal más freaky no puedo ser estoy en el aeropuerto vamos a recibir al orín así que bueno estoy aquí con varios miembros del club de melody festival melody festival club en que es la hogar es el club de fans oficial del festival así que vamos a recibir al orín así que tendréis imágenes en exclusiva del orín llegando llegando al aeropuerto de estocolmo pues nada ahora vienen las imágenes en primera fila i am record the this video for my blog y y tengo aquí para que me firme el orín está la prensa y está lleno de gente y me han entrevistado a los de la svt y y y y y y y y y vamos a ver y de y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!